¿Qué tan cierto es que una persona con una enfermedad del hígado no puede tomar paracetamol? Esto de alguna manera tiene un fundamento porque desde hace muchos años sabemos que paracetamol, que es acetaminofén, es un medicamento que pudiera ser tóxico para el hígado y eso hace que muchos médicos tengan mucho temor de usarlo en pacientes con enfermedades hepáticas. Sin embargo, cuando lo pensamos, la dosis tóxica de paracetamol que puede provocar daño en el hígado es verdaderamente alta, son dosis fuera de lo habitual. En una persona adulta sana, la dosis tóxica de paracetamol supera los 5 a 6 gramos por día. Es decir, para que una persona sana tenga daño en el hígado por paracetamol, necesita tomar más de 10 a 12 tabletas juntas en un solo día. Eso es una dosis estratosférica, considerando que la mayoría de los adultos no suelen necesitar más de 1.5 a 2.5 gramos por día. Y desde hace ya más de 10 años, más o menos 12 años, se sabe que diferentes estudios demostraron que el paracetamol en dosis terapéuticas, es decir, en las dosis normales, en las dosis habituales, es bastante inofensivo en pacientes con enfermedades hepáticas, incluida la cirrosis, y que en algunos pacientes incluso puede ser preferible a usar antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, que son mucho más tóxicos para el hígado y para el riñón de una persona con enfermedades del hígado. Entonces, ahora sabemos que una persona incluso con una cirrosis en etapa A o en etapa B, un child A o un child B, pueden usar máximo hasta 3 gramos de paracetamol en 24 horas sin correr riesgo, siempre y cuando sea por periodos cortos. La mayoría de los pacientes que usan paracetamol es por un dolor de cabeza, por un par de días que tuvieron una gripe, entonces un poquito de fiebre. Entonces, en general, con usar el paracetamol un día, máximo dos, a dosis de 500 miligramos cada 12, un gramo cada 12, incluso pacientes con cirrosis lo toleran bastante bien, muy inofensivo, el hígado lo suele metabolizar sin ningún problema, y es mucho más seguro que usar una aspirina, una proxeno, un ibuprofeno, un piroxicam, que eso sí hay que usarlos con mucho cuidado en cirrosis, porque aumentan riesgo de sangrado, aumentan riesgo de coagulopatía, disminuyen la agregación plaquetaria y provocan daño directo al hígado y al riñón. Entonces, ¿qué tan cierto es que un paciente con enfermedad del hígado no puede usar paracetamol? En realidad no es tan cierto, siempre y cuando lo usemos en dosis muy pequeñas, por periodos muy cortos, en las dosis terapéuticas, 500 miligramos cada 12 horas, cada 8, no más de un día o dos, es un medicamento relativamente seguro y que es preferible a muchos antiinflamatorios que suelen usarse en las mismas situaciones. Entonces, no tengamos miedo, podemos usar el paracetamol en personas con enfermedades del hígado, con hígado graso, con enfermedades autoinmunes del hígado, con hepatitis B, con hepatitis C, incluso con cirrosis, siempre y cuando sean dosis pequeñas y por periodos cortos. Siempre preferimos paracetamol en estos pacientes, en lugar de un antiinflamatorio no esteroideo que nos pueda dar más problemas a futuro.